muy triste en la mañana de hoy, la muerte de el Cherito, Cherito, recuerdan a Cherito de The New York Man, falleció en la mañana de hoy, Griselle. Muy triste, de verdad que cuando leí eso esta mañana dije, wow, pero, y cómo es posible, pero sí, eso somos, de un momento a otro nos acostamos a dormir, él quizás anoche se acostó tranquilo, normal, y hoy ya no está con nosotros físicamente, y nos entristece porque es uno de los grandes símbolos del merengue en la República Dominicana y fuera de la República Dominicana porque se institucionalizó con The New York Man, precisamente desde Nueva York, y desde esa plataforma pudo escalar y pudo llegar no solamente a su país, sino a muchísimos países del mundo poniendo en alto un merengue de calidad, una interpretación exquisita, una voz muy hermosa. Yo quiero agradecer públicamente, aún después de su muerte, incluso en el bumper que se hace al programa, ¿cuál es el mejor? Sí, él sale. Cherito sale diciendo, oh, ustedes y nosotros, wow, siempre me distinguió, me dio un trato muy bonito, hace dos semanas quizás estuvimos juntos en una actividad, vino a este programa solo, con su orquesta, muchísimas veces, y esto pues nosotros queremos recordarlo hoy, recordar momentos de cuando estuvo con nosotros aquí en el programa, incluso en una entrevista que yo le hacía, no recuerdo el año ahora, aquí en nuestra sala del programa, aquí en El Universo. Vamos a compartir todo ese material con ustedes y algunas llamadas de algunos compañeros de Santo Domingo que tienen quizás mayor información que nosotros. Lo que esperamos es que él se haya ido en paz, que haya podido estar en la mayor tranquilidad como persona posible, sin haber guardado ningún tipo de cosas que puedan afectarle en la vida que nos espera, que es la vida eterna, como tenemos todos los creyentes, esa fe puesta y que Cherito pues tenga paz eterna. Siempre va a ser recordado porque marcó una época dentro de nuestro merengue y de verdad que una de las mejores fiestas a la que he podido asistir en todos mis años fue una a la que fui con The New York Band precisamente hace unos años aquí en Santiago, en lo que era el Gurabito Country Club. Siempre a estos artistas les gusta que se les recuerde como ellos eran, con mucha alegría y nosotros empezando la parte musical del programa vamos a poner en pantalla. No me equivoco si digo, y yo sé que usted tampoco, que esa presentación fue la mejor de esos premios soberanos en el año 2016. The New York Band. No tengo la menor duda, veamos. Saquer la identidad al sentimiento. ¿Qué crees? Que hablar de ti no cuesta nada. Si a veces lo mucho que cotiza la distancia. ¿Qué importa por quién, él cómo, cuándo y por qué? De hierro es mi fe. Lo digo sin duda. Si tú no estás. Demosle la bienvenida a Alexandra, Tony, Miosotis, Cherito. Nosotros somos The New York Band. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gracias! . Música Música Amada mía, tú, el fuego que me consume, la brisa que me acaricia, el agua que me da vida. Música Amada mía, tú, el amor de ti depende, de hastío te llenaste tú, era tiempo que en la oscuridad pudieras ver la luz. Vamos, canten todo el mundo con nosotros. A ver, ¿cómo dicen? A ver. Vida, dame vida. Más fuerte. Más fuerte. Música Ay, corazón de azúcar, cada madrugada, tu recuerdo ilustra, mi alma. Ay, corazón de azúcar, mientras más amarga, mi pena te busca. Música Música ¿Quién se hizo dueño de tus días? Música ¿Quién me ha robado la alegría? Música ¿Quién se permite despertar en ti? ¿Quién da sus brazos cuando lloras? Música ¿Quién es el rey de la montaña? Música ¿Quién archivó mis fantasías? Música ¿Quién puso fin a nuestro amor? Música Y con nosotros, Iris Neida. Música Muchísimas gracias. Música Si tú eres mi hombre Y yo tú busqué Donde quiera que estés amor Contigo estaré Lejano o cercano Ay, tú lo quieras ser, no No hay muerte en el mundo que consiga matar Una historia de amor No hay muerte en el mundo que consiga matar Una historia de amor ¡Franclin River! ¡Franclin River! Desde New York Para el mundo De New York ¡Franclin River! Por no hacerle caso a mami Me metí en tremendo lío Por no hacerle caso a mami Me metí en tremendo lío Me dijo que no follara Y me fui a colear contigo Me dijo que no follara Y me fui a colear contigo Ok, familia El coro dice Mamá no quiere que yo colé Ay, mamá no quiere que yo colé Ay, mamá no quiere que yo colé Ay, mamá no quiere que yo colé Mamá no quiere que yo colé Mamá no quiere que yo colé Mamá sí quiere que yo colé Ay, mamá no quiere que yo colé Mamá sí quiere que yo colé ¡Mamil! ¡Hey! ¡Bermano! ¡Domingo! ¡Lévi-danse! 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 sin parar, sin parar, sin parar, ¡Eso es! Ameritense. ¡Puede la mano arriba! Ameritense. ¡Arriba, arriba! Ameritense. Ameritense. ¡Lévi Danse! ¡Lévi Danse! ¡Lévi Danse! ¡Lévi Danse! ¡Oh, yeah! ¡Le vi danse! ¡Le vi danse! ¡Le vi danse! ¡Le vi danse!